Música Cuando a la tarde el ánguín de ese rey nace en la sombra En la inquietud los cafetales vuelven a sentir En la tristeza enciende amor la vieja molienda Que en el etalgo de la noche parece gemisera Música Una pena de amor, una tristeza Lleva el canto a Manuel en su amargura Y se pasa toda la noche moliendo café Ay, 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 ay Cuando a la tarde el ánguín de ese rey nace en la sombra Que en la inquietud los cafetales vuelven a sentir En la tristeza de este amor la vieja molienda Y en el etalgo de la noche parece gemisera Y en el etalgo de la noche parece gemisera Y en el etalgo de la noche parece gemisera En el etalgo de la noche parece gemisera de la noche parece que me una pena de amor una tristeza llena el santo Manuel en su amargura y se pasa toda la noche moliendo café se le pasó la noche Rosita ya ya amaneció